El que está en la altura es Bolivia y no Argentina Porque no solo en el primer tiempo Argentina fue más futbolísticamente y físicamente Sino que en el momento en el cual Argentina siente Este peso que significa jugar en La Paz Por el oxígeno y que esto que lo otro A los 60, 65 minutos de partido Bolivia ni siquiera épiso el acelerador Bolivia está ahogado, cansado Bolivia le pesaban las piernas Y loco, pero ¿quién está en La Paz? ¿Quién está sufriendo la altura más? ¿Lo de Bolivia o lo de Argentina? Argentina salió de esa con la tenencia de la pelota Se pudo recomponer Y empezó a jugar un poco más para adelante Hasta termina consiguiendo el tercero Digo, loco, pero ¿quién es el que está jugando en La Paz? ¿Argentina o Bolivia? ¿Quién está sufriendo más la altura?